En relación al cabo en La Quiche, él se salió subrepticiamente violando el sistema de seguridad y disciplina militar que tienen los miembros de un destacamento especializado en la protección de la línea de frontera en la provincia del Carchi. Los cuatro que salieron están en condiciones de someterse a la justicia, los tres en el proceso. Y La Quiche está como desaparecido. De acuerdo a las leyes, no hay cómo seguir ninguna instrucción mientras no aparezca. Y no podemos seguir una investigación más de la que corresponde al desempeño militar, porque su desaparecimiento es asunto absolutamente personal y que cumple, obviamente, en contra de las leyes y reglamentos militares. El momento que aparezca se someterá a los tribunales militares.